Desde MegaActivo, siempre pensando en mejorar tus procesos de nómina electrónica, hemos detectado que se han presentado con la DIAN algunos inconvenientes de conexión. En estos inconvenientes de conexión con la información de la DIAN, cuando se hace el envío de la nómina electrónica, muchas veces algunos de los empleados quedan como si no se hubiesen enviado. Estos efectivamente fueron recibidos por la DIAN, pero de inmediato la DIAN no fue capaz de devolver la respuesta de si fueron aceptados o si fueron rechazados. Por lo tanto, quedan simplemente como si no se hubiesen enviado. Y ya cuando se tratan de volver a enviar y de volver a enviar, pues ya no envían porque ya efectivamente quedaron aprobados dentro de la DIAN. Por esto, a MegaActivo le hemos adicionado un nuevo botón, este botón de acá que les estoy señalando, el cual lo que va a hacer es que va a hacer la consulta de los documentos que quedaron enviados a la DIAN, pero que de inmediato ella no devolvió la respuesta. Entonces lo que va a hacer es que se va a conectar a la DIAN, va a volver a hacer la consulta de dichos documentos y nos va a devolver la información de si fueron aprobados o si fueron rechazados. Es muy importante que tengan en cuenta que es muy diferente cuando aparece este símbolo a cuando aparece el de rechazo. Cuando aparece esta X roja que significa rechazo, ahí sí es importante ir a observar cuál es el motivo de rechazo. Recuerden que para observar cuál es el motivo de rechazo, pues usted puede perfectamente abrir la nómina de ese empleado, venir al resultado de la DIAN y observar cuál es el motivo de rechazo. Acá donde dice el mensaje de la DIAN, muchas veces eso porque le falta algo o porque no tiene determinada información ese empleado. Pero cuando aparece con este símbolo, entonces ya sabemos que el documento quedó en la DIAN, pero la DIAN no fue capaz de devolver la respuesta. Por lo tanto, cuando esto le suceda, cuando a usted le aparezca simplemente este botón o usted envió la nómina y no le aparece nada de información de ese empleado, no le aparece si fue aprobada o si fue rechazada, simplemente lo que debe hacer es presionar clic en este botón. Usted viene, presiona clic en ese botón, el sistema se conecta nuevamente con la DIAN, verifica cada uno de los documentos y a medida que ya los va procesando, entonces observen, ya va apareciendo la información de si el documento fue aprobado o rechazado. En este caso, por ejemplo, todos estos ya fueron aprobados. Recuerde también que inmediatamente usted le dé clic a este botón, pues él tiene que hacer la consulta en la DIAN. En caso de que no le aparezca inmediatamente el chulito de aprobación o la X indicándole que fue rechazado un documento, lo que puede hacer es refrescar la información con este botón de refresh para que el sistema le refresque esos datos y le muestre la respuesta que se obtuvo de la DIAN. Entonces ya sabe, si en el caso suyo usted envía la información a la DIAN y a alguno de los empleados le aparece como no enviado simplemente, no se preocupe, lo único que debe hacer es esperar un momento y presionar clic en este botón para que el sistema le haga o le realice nuevamente la consulta a la DIAN de lo que sucedió realmente con ese documento. Mega activo, siempre más y mejores utilidades para su servicio.